Díaz. Metidos en el área también, Llovera. Para pegarle Felipe Rodríguez. Para buscarlo, Cusco FC. En seis minutos y más del segundo tiempo. Llegamos en vivo, Somos Gol Perú. Al vértice del área. Felucho la pone arriba. ¡Viene! ¡Tapó Manuel Heredia! En dos tiempos, Manuel Heredia. Para salvar a Manuel Porta. Le habían levantado a Manuel Porta. Igual tapadón de Manuel Heredia. Le cabecean a Boca de Jarro. Qué buena pegada tiene Pelucho Iguala. Para poner los centros, por eso es el mejor asistente. Lo que pasa es que mira dónde están parados. Está más adelantado también. Claro, que Japón. Pero igual buena tapada de Heredia. Pero igual el mérito para Heredia. Pero era tan obvio dónde iba a ir la pelota, Vicente. Porque mira cómo están parados. Están haciendo una diagonal, pero no toman a nadie. El que te aparezca por atrás. Si sale de atrás, ahora está adelantado. Si sale de atrás, está claro, totalmente habilitado. Están pensando más en achicar. Hay un tema con los balones ahí, ¿no, Eduard? Sí, ya no es el primero ni el segundo. Yo contaría hasta tres balones que Ordoñez no les ha dado el visto y están pidiendo que los cambien. Ya la va a mover Manuel Heredia, ahora sí, en este tiro libre, Bettson. Que es para el Carlos Manucci. ¿Qué? ... Gracias.